¿Se pueden tocar dos trompetas a la vez? Pues Music Rioja lo ha hecho posible gracias a este invento. La primera boquilla del mercado con dos tudeles para tocar dos trompetas a la vez. En el vídeo de hoy analizaré este nuevo invento, te mostraré si realmente es factible para tocar dos instrumentos a la vez y veremos quién hay detrás de esta empresa innovadora de impresiones en 3D para instrumentos de viento. Yo soy Carlas Raya, trompetista profesional y divulgador de la trompeta y esto es Trompedemia, el vídeo podcast donde te hablo de la trompeta y de todo lo que le envuelve para que la conozcas de manera cercana y en profundidad. Antes de nada te quiero adelantar que si pretendes cobrar el doble como trompetista al utilizar dos trompetas con este accesorio, lamento decirte que no lo vas a poder hacer. Y en este vídeo te mostraré el motivo por el cual no es posible tocar más de una nota distinta a la vez utilizando una boquilla de este tipo. Muchas personas piensan que para tocar notas distintas con la trompeta es suficiente con soplar y mover los pistones. Esto lo veo cada día que presento la trompeta a niños que todavía no la conocen, están más preocupados por bajar los pistones que por soplar y vibrar los labios. Y hay que entender, como ya he dicho en otros episodios y en otros vídeos del canal, que el sonido como tal lo produce la vibración de los labios. Por lo tanto, en este caso, a pesar de tener dos tudeles y poder conectar dos instrumentos, como te enseñaré en el vídeo, podemos tocar dos trompetas a la vez, sí, pero esto no implica que podamos hacer dos notas distintas a la vez, ya que la vibración que produciremos con los labios es única. Solo podremos emitir un rango de frecuencia, un rango de vibración, y esto sí que es cierto que se emitirá en dos tudeles distintos, con lo cual podemos tocar dos trompetas a la vez, pero esto no quita de que las trompetas suenen con la misma nota. Pero para que entiendas exactamente lo que te estoy diciendo, lo mejor es que te lo demuestre tocando dos trompetas a la vez. Así que vamos a coger este accesorio de Musil Rioja, después te hablaré de esta empresa, y lo vamos a conectar con la trompeta en Si bemol, la que utilizo normalmente, una Backstrad y varios, y también la voy a conectar con esta trompeta de aquí, una trompeta de plástico de la marca Pumpet. Poniéndolo así y cogiendo la trompeta de forma poco ergonómica, puedo ya sostener las dos trompetas a la vez. Y de este modo sí que puedo soplar cualquier nota al unísono con las dos trompetas, ya que el tudel de la boquilla repartirá el aire en las dos trompetas de forma equilibrada. Te voy a mostrar cómo sonaría. Bien, como habrás podido escuchar, el sonido se reparte de forma igualada, tanto en una como en otra trompeta, y las dos suenan a la vez. Pero si te has fijado, yo he tenido que apretar los mismos pistones. Y esto es porque la nota que yo estaba vibrando, la que realmente estaba produciendo con los labios, coincidía con las dos trompetas. Ahora bien, ¿qué pasaría si yo en una trompeta no aprieto ningún pistón y con la otra trompeta voy apretando las notas, por ejemplo, para hacer una escala de Do? Pues vamos a escucharlo. Como veis, no suena nada bien. Y esto tiene un motivo. Y es como ya te he avanzado, solo puedo tocar la nota que estoy vibrando con los labios. Por lo tanto, si yo en una trompeta estoy pensando en un Mi, que se hace con el primero y el segundo pistón, y con la otra trompeta estoy pensando en hacer un Do solo con los pistones, no saldrá ni un Do ni un Mi, sino que saldrá un entremedio, ya que yo solo puedo producir la nota que vibro con los labios. Entonces, en este caso, se producirá un efecto algo extraño, porque yo, vibrando con el Mi y apretando con la trompeta de metal, en este caso, la nota Mi, sí que el aire irá en esta dirección y se producirá el sonido como tal. Pero en la trompeta que no estoy apretando la nota Mi, el aire y la vibración creará una resistencia para poder ir hacia esta trompeta, con lo cual no se producirá el sonido en este instrumento. De hecho, aquí se podría llegar a hacer un estudio de cómo la presión en determinadas trompetas circula a una velocidad o a otra. Ya que yo tocando una trompeta y sin tocar los pistones, también puedo hacer distintas notas. Variando la presión de aire y la vibración de los labios, puedo llegar a hacer una técnica que se llama bending y que, de hecho, hay ejercicios que requieren de esta técnica para mejorar como trompetista y que, precisamente, lo que trabajamos con esto es variar la presión de aire para poder trabajar ciertos pasajes o cierta técnica que nos puede llegar a costar. Te voy a mostrar lo que sería el ejercicio de bending, modificando las notas sin tocar ningún pistón. Como has visto en este caso, yo no he apretado ningún pistón. Sin embargo, sí que se podría parecer lo que he hecho a una escala cromática, bajando sol, fa sostenido, fa natural mi, fa, fa sostenido sol. Y esto lo he conseguido modificando la cavidad bucal, la presión de aire y, como resultado, he podido modificar el sonido, la vibración final del instrumento sin cambiar los pistones. Pues este efecto es un poco lo que se produce cuando estoy tocando dos trompetas a la vez con una misma boquilla. De hecho, ahora te voy a mostrar un ejemplo tocando una trompeta en si bemol y en do a la B y verás como el resultado es que suena una única nota, a pesar que son dos trompetas afinadas en tonos diferentes. ¡Arc! ¿Dónde está? En este caso, como veis, tengo dos trompetas. A mi derecha tengo la trompeta en si bemol, marca Bach, y a mi izquierda el modelo en do de Yamaha New York. Bien, esto parece una batalla de trompetas y el ganador será el que yo decida que tenga la presión adecuada para tocar las notas. Fijaros, yo voy a tocar una escala de do pensando en tonalidad de si bemol, es decir, que será un poco más baja. Y seguidamente voy a tocar la misma escala de do apretando los mismos pistones en las dos trompetas, pero pensando un tono más arriba, con lo cual será una escala de do pensando en trompeta en do. Veréis que suena más o menos igual. Hay que tener en cuenta que cuando yo estoy haciendo la escala y vibrando en una frecuencia determinada, solo sonará al 100% bien, por decirlo de alguna forma, la trompeta a la cual esté afinada y que coincida con la vibración de los labios. Te voy a mostrar el ejemplo, primero pensando en una escala de do con trompeta en si bemol y después en una escala de do pensando en trompeta en do. Como has podido escuchar, depende de la vibración y la presión que emita con los labios, puede llegar a sonar una escala de do en trompeta en do o una escala de do en trompeta en si. De igual forma, las dos trompetas están sonando, pero hay que entender que cuando yo estoy pensando en una escala de do tocada con trompeta en si bemol, la trompeta en do está forzándose a sonar en una frecuencia que no le corresponde. Con lo cual el sonido, pues ya lo ves, que no es del todo bueno. Así que este es el principal motivo por el cual no podemos tocar dos notas distintas con este invento, gran invento de Moussin Rioja. Sin embargo, sí que es posible tocar distintas trompetas a la vez y producir distintas notas. Y es que si nosotros tenemos dos trompetas con dos boquillas y producimos distintas vibraciones en distintas partes del labio, sí que podemos llegar a tocar dos notas distintas a la vez, siendo una única persona la que sople. De hecho, te voy a poner un pequeño vídeo de una virtuosa trompetista que hace una muestra de cómo tocar tres trompetas incluso a la vez. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Así que ya ves, si pensabas que con este accesorio podrías llegar a cobrar el doble en tus conciertos, lamento decirte que no vas a poder. Pero sí que nos ha servido para mostrar, como experimento, como ejemplo, la importancia de la vibración en los labios. Y también lo importante que es que esta vibración sea justa la que el instrumento nos permita tocar. Y es que no solo estaremos desafinando cuando esto no sea así, sino que también nos estaremos forzando mucho más de la cuenta a tocar el instrumento. Por eso yo siempre insisto en un trabajo consciente del sonido, de la afinación, de la inspiración, expiración... Todo esto nos ayudará a que cuando produzcamos la vibración tengamos mucho más control de esta. Y con ello mejoraremos poco a poco la calidad del sonido y la facilidad de emisión. Y antes de finalizar el vídeo podcast de hoy, sí que quiero agradecer a Musik Rioja por todos los accesorios que me está proporcionando y que poco a poco iré presentando en el canal. Como he dicho al inicio, Musik Rioja es una empresa nacida en 2019 y dedicada a la fabricación e invención de accesorios, boquillas en empresas en 3D para instrumentos de viento metal y viento madera. Disponen de varias líneas de producto y además fabrican a medida, con lo cual tú puedes solicitarles que te impriman cualquier cosa en 3D y ellos lo harán posible. Aquí en Trompedemia te iré presentando todos los productos que vayan saliendo, así que si aún no lo has hecho, te recomiendo que te suscribas al canal de Trompedemia para que estés informado de todas las novedades que vayan sacando. Y recuerda que si quieres que hable de algo concreto de la trompeta, puedes dejar tus opiniones, tus sugerencias en los comentarios y las tendré en cuenta para futuros vídeos. Nada más por esta semana y nos vemos en el próximo vídeo.